Manchester City ganó club del año 2022 en el premio Ballon d'Or, los citizens vencieron a Liverpool y Real Madrid. Este premio llega tras el éxito de Man City al recibir la mayor cantidad de nominaciones en varias categorías del Balón de Oro, Kevin De Bruyne terminó tercero en la carrera por el Balón de Oro y Ederson Moraes fue tercero en el trofeo Yasin. El viaje de Pep Guardiola al Man City merece aprobación al ganar el título de la Premier League 2021 sobre 2022, se las arreglaron para terminar primeros con 93 puntos, lo cual fue dramático. En el camino, Man City también registró una serie de otros logros impresionantes, ha habido 150 goles marcados en todas las competiciones, más que cualquier otro equipo en Europa. El equipo femenino de Man City también obtuvo buenos resultados en la temporada 2021 sobre 2022 al ganar la Copa de la Liga Femenina FA, los hijos adoptivos de Gareth Taylor también se convirtieron en subcampeones de la Copa FA. Fue una gran noche para el Man City, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Riyad Mare, Ederson, Joao Cancelo y Phil Foden estuvieron presentes en los Premios de París. Estos nombres están en las nominaciones, un testimonio de las actuaciones del SIP durante la temporada anterior. Este es un día de orgullo para el Manchester City, ser nombrado Club del Año es un honor y subraya la fortaleza del club en el fútbol masculino y femenino, dijo el director general del City, Ferran Soriano. Estamos orgullosos de jugar un fútbol hermoso y ganar partidos. Estamos orgullosos de la calidad de los jugadores y de todo el personal detrás de escena que nos ayudó a tener éxito. Este premio es un reconocimiento al arduo trabajo y la dedicación en cada departamento, de nuestra organización. Seguiremos luchando por el éxito, pero hoy quiero que todos los conectados con el Manchester City Football Club se sientan orgullosos de todo lo que logramos la temporada pasada. Gracias por ver el video.